¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo un Book Tag al que me nominó Ana. Os dejaré en la cajita de información su vídeo y el Book Tag original. Y bueno, el Book Tag se llama victoriano, el Book Tag victoriano. Mi problema ha sido que al intentar pensar en los libros para contestar a las 10 preguntas que tiene este tag, pues me he encontrado que algunas no se me ocurría en ese momento la respuesta, pero sí que se me ocurrían de libros que todavía no había leído, que están en mi pila de pendientes. Así que voy a hacer este Book Tag con libros pendientes por leer. No sé si os resultará interesante, tampoco voy a poder hablar mucho de los libros porque no los he leído, pero pues os voy a decir el por qué quiero leerlos y demás. Empezamos. Yo haciendo mis cosas raras. 1. La reina Victoria. Un libro con más de mil páginas. Aquí os voy a hablar de un libro que, si no recuerdo mal, es el que dijo Ana en su Tag, pero yo no lo he leído todavía y está en mis pendientes desde hace muchísimo. Es El Condor de Montecristo de Alexander Thomas. Esta edición está bastante machacada. Es decir, que me costó un euro, creo, en un puesto de segunda mano en un Sant Jordi. Lo compré porque quería leerlo inmediatamente, pero es verdad que me causa un poco de vértigo, que sea tanto hecho. Yo lo leeré. Y creo que es que estoy esperando el momento en el que tenga tiempo suficiente, algún día, para leerlo de seguido. Y bueno, pues eso. El Ferrocarril. Un libro que te conecto con alguien. Pues os voy a hablar de un libro que he conseguido de Shirley Jackson. El último creo que voy a leer de la autora, que he podido conseguir en digital. Se llama El reloj de sol. Lo he encontrado en Amazon por ebook. ¿Con quién me va a conectar este libro? Pues con la propia autora. Porque hace poco leí la recopilación de relatos y ensayos y hablaba sobre esta novela, lo personal que había sido para ella. Entonces, bueno, es que en realidad toda la obra de Shirley Jackson me conecta de una manera muy profunda con la autora. O sea, me siento muy conectada y muy identificada. Creo que es la autora con la que más conectada me siento. Yo no sé si es por la manera que tiene de escribir o por qué, pero hay una conexión ahí que cada vez que leo más de ella, más conectada me siento. Así que eso. El Imperio Británico. Un libro exótico. Hay un libro que lleva mis estanterías un montón que yo lo compré gracias a Booktube porque lo vi, no sé si en reseñas, en wrap-ups. Hubo un mes... Creo que fue en Leo, no sé si fue en Leo Thoras, no recuerdo exactamente qué. El caso es que lo vi en un montón de sitios y lo encontré también de segunda mano, me lo compré y es el Club de la Buena Estrella de Imitán. Así que este lo tengo muy, muy pendiente. Bueno, como muchos que tengo, pero espero que en este otoño, porque no sé por qué me da a mí ganas en otoño y eso, que espero leérmelo pronto. La Guerra de Crimea. Un libro con un conflicto bélico. Tengo que decir que la temática bélica no es algo que me llame mucho. Me pasa que en cine sí que me llama, pero en novela, no sé por qué, tiene que tener algo más o que yo la lea por otro motivo que no sea ese tema porque si no, no me siento predispuesta a leer. No sé, a lo mejor es que no he dado con la historia correcta, que sea lo más posible. El caso es que también, otro libro, otro libro que he descubierto gracias a YouTube, gracias, y es La voz dormida de Dulce Chacón que no sé a quién le vi una reseña, leí la sinopsis y me llama muchísimo, muchísimo. Pero no sé por qué me da la sensación también que voy a sufrir mucho con este libro. Yo creo que eso es lo que me pasa, que normalmente, no siempre, pero normalmente identifico las historias bélicas con historia de no ficción. Puede ser una historia de ficción en un ambiente de no ficción, en un escenario histórico real, ¿vale? El caso es que siempre me afecta demasiado. Bueno, el caso. Todos los libros que os estoy diciendo, si los habéis leído, pues me gustaría muchísimo que me dejéis vuestra opinión en los comentarios y a lo mejor, si alguno de ellos os gusta mucho en general, pues me decanto por ese para empezar a leerlo. Jack el Destripador, un libro con un final abierto. Y me diréis, Laura, si no has leído ninguno de estos libros, ¿cómo sabes que va a tener un final abierto? Ah, porque he visto la adaptación al cine. A lo mejor la estoy liando y no tiene un final abierto en el libro, pero a mí la película me dejó tal que así. con ese final. Y yo no sé, ya os digo, no sé si será igual en el libro, pero también lo tengo muy pendiente y es El hombre duplicado de José Saramago que hicieron la adaptación a cine Denis Villeneuve de Enemy con mi querido Jake y pues eso. La peli me gustó mucho, yo es que soy muy fan de Villeneuve y también pues eso, tengo la novela pendiente. El Príncipe Alberto un libro con un amor trágico. Vale, pues aquí también, ¿no? Es un poco... Pues tengo unos cuantos clásicos por leer con amores trágicos que ya me lo sé. No pasa nada, no se spoil porque ha pasado mucho tiempo ya. El caso es que hay uno en específico que tengo muchas ganas de leer que sé que es doloroso, que sé que tiene personas de las que les gusta mucho y personas que no, he leído opiniones de todo tipo, pero es expiación, ¿vale? De hecho, ni siquiera lo tengo en físico, tendría que conseguir una copia y seguramente próximamente a mi regreso a las librerías me haré con una copia. Acabo de recordar que tengo que ir a mi tienda de cómics a por tres libros que encargué desde julio. Laura, ya te vale. Ya me conozco la historia porque he visto la película y de hecho, ayer vi la adaptación de otra novela del autor y me gustó bastante y también fue un amor bastante trágico. Entonces, creo que se amolda muy bien a esta pregunta y porque realmente quiero leer expiación. Ya está. Charles Darwin una saga que mejora con cada entrega. Los que me seguís desde hace tiempo sabéis que yo las sagas intento evitarlas porque a no ser que te llames Becky Chambers que yo te espero como agua de mayo pues así en general intento evitarlas porque me da un poco el agobio. Pero hay una saga no sé si ahora no sé si dentro de 15 años no sé si cuando sea una anciana y tenga todo el tiempo del mundo pero hay una saga que me quiero leer porque sé que me la voy a pasar genial es lo voy a leer Fragmentos de Honor se llama el primero que es la saga de ciencia ficción de Lois McMaster Bujol ¿lo he dicho bien? Bueno, pues esta saga maravillosa que han vuelto a editar hace poco super majos los libricos así de bolsillo pero hay pero hay 800 pues esa yo sé que mejora con el tiempo lo sé porque lo he leído por ahí y es la que quiero leer es un libro que explora los bajos fondos este es medio trampa por el tag que estoy haciendo que os he dicho que son libros que no haya leído porque este voy por la mitad es un libro que es hablé os he hablado un par de veces es mujer al orden del tiempo es un libro que dejé aparcado por dos motivos principales uno porque empezó la etapa de rebajas en mi tienda que me da mucho agobio dos porque me fui de vacaciones y yo cuando me fui iba con una maleta de mano y esto es un tocho y decidí que no tenía el modo este libro y lo dejé y me llevé otros para leer entonces pues está a medio leer sé que trata sobre este tema de la pregunta y pues este mes lo terminaré y tendré reseña de esto voy a hacer reseña porque ya en la mitad del libro he subrayado a mitad Opio en laudano un libro que engancha pues este es un libro que me regalaron mis amigas por mi cumpleaños que cuando lo enseñé en el en el vídeo varios me dijisteis que molaba un montón por aquí por Twitter y es no es coronavirus tranquilos espero y es las siete muertes de Evelyn Hart que es Hart Castel Hart Castel este yo ya sé que este libro me va a enganchar a mí una barbaridad lo sé y y eso ya os contaré y por último William Turner un libro muy atmosférico aquí podría hablaros de los buenos y ritos funerarios de Hannah Kent o sea creo que no he leído en mi vida novelas más atmosféricas que esas entonces no os voy a nombrar os voy a decir el siguiente libro de Hannah Kent que por supuesto me lo compraré me lo leeré y lo disfrutaré muchísimo y eso sé que estaba escribiendo una novela no sé no he vuelto a investigar no sé si ya hay título o qué pero sé que estaba inmersa en una nueva novela y eso ese es el book tag ¿qué os parece? espero que no os hayan decepcionado mis respuestas y por haber cambiado un poco el sistema de el book tag lo siento mucho de verdad hasta aquí el tag yo no voy a nominar a nadie porque estos días he estado actualizando mis suscripciones de youtube viendo todos los vídeos atrasados que llevaba desde junio o así y habéis hecho este book tag todos ya todos habéis hecho este book tag entonces no voy a nominar a nadie si tú que me ves tienes canal tienes blog tienes twitter tienes instagram lo que quieras y quieres hacerlo pues bienvenido sea un besito